Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar las sesiones de tutoría del 051 Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento y Consumo de Drogas, TREC de Vida. Sesión 1 del cuarto año de secundaria. Las imágenes transmitidas por los medios de comunicación. Es importante conocer qué aprenderemos hoy. Analizar los mensajes que nos transmiten los medios de comunicación. Bien, estimados estudiantes, los invito a observar las siguientes imágenes que transmiten los medios de comunicación. Luego vamos a interactuar la siguiente pregunta. ¿Qué mensaje te transmiten las imágenes? ¿Cuál de las imágenes te invita a seguirla como ejemplo y por qué? Algunos estudiantes responderán Mario Vargas Llosa. Los motiva a seguirlo por sus habilidades literarias. Otro grupo de estudiantes dirán la cantante Susan Ochoa o la actriz Angie Cepeda. Tal vez tú querrás decirme que te invita a seguirla como ejemplo Gladys Tejeda por sus destrezas deportivas y logros obtenidos. En realidad se debe a tus habilidades y objetivos que tengas para seguir a determinado personaje. Entonces podemos decir que son personajes que influyen positivamente en nosotros los que acabamos de observar. En esta presentación también tenemos algunos segundos para poder observar. ¿Serán modelos de éxito los siguientes personajes? Como podrán observar, no todos son modelos de éxito. Algunos personajes han tenido o tienen problemas de consumo de drogas u otras situaciones de riesgo. Eso no le ha permitido lograr sus objetivos ni ser personas de bien ni tener una familia feliz. Sin embargo, los otros personajes sí son exitosas porque han sido disciplinados y perseverantes para cumplir sus metas. ¿Existen otras maneras de ser exitosos, además de los que nos muestran los medios de comunicación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, existen otras maneras de ser exitosos. Como por ejemplo, terminar tus estudios de educación secundaria. También ser una buena persona, ser un buen hijo, un buen estudiante y ser una persona que influye positivamente en los demás. En la siguiente diapositiva te voy a pedir que observes detenidamente a los siguientes personajes. Para luego contestar ¿Qué mensaje nos transmiten los medios de comunicación sobre el ser hombre y ser mujer? ¿Qué opinas? ¿Qué observas? Bien, como te habrás dado cuenta Casi en todos los medios de comunicación muestran a las mujeres extremadamente delgadas y sexualizadas. Las muestran como modelos que la sociedad femenina intentará seguir. Y en muchas veces, estas mujeres, con el pretexto de la línea, entre comillas, es decir, un cuerpo delgado, presentarán algunos trastornos alimenticios, entre otras dificultades que puedan tener ellas, en el querer imitar a estas modelos. ¿Y cómo nos muestran a los hombres? Como estás observando, una figura esbelta, formada supuestamente de músculos naturales, esto induce a algunos jovencitos a seguirlo equivocado. Porque al querer copiar eso, en algunas veces se van a sentir frustrados, incapaces al no lograr y recurrir a forzar dañando su cuerpo. Entonces, podemos decir que no todos tienen las mismas condiciones físicas para conseguir este propósito. Y que hay otras situaciones más importantes en nuestras vidas. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Crees que los mensajes de los medios de comunicación influyen en nosotros? ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo contigo. Sí influyen en nuestros comportamientos. ¿De qué manera? Pues de manera negativa y positiva, como lo hemos visto anteriormente. Casi, casi estamos llegando a la parte final de la sesión. Pero antes dejaremos algunos puntos claros. Los medios de comunicación son necesarios para informarnos. Pero a veces suelen mostrar una realidad ficticia que no corresponde a nuestro entorno social y cultural. Muchas veces, esos mensajes nos invitan a seguirlo. Ciertos modelos de éxito, maneras de ser de hombres y mujeres, modelos de belleza, etc. Que no necesariamente son positivos, pero que influyen en nuestras aspiraciones y deseos. También, en algunas ocasiones, estos mensajes pueden estimular a una persona a poner en riesgo su salud o su integridad por imitar lo equivocado. Bien, estimados estudiantes del cuarto año de secundaria, hemos finalizado la sesión 1 de tutoría. Nos vemos la siguiente semana. Cuídate, nos vemos.